Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Gracias! 这让下一届举办成是中国的杭州提前四年就有了直观的参照和感染 这就是运动的魅力 对于杭州对于整个接旗仪式的执行者来说 最重要的就是要在雅加达做好准备 在闭幕式上通过严谨的仪式与超乎精彩的演出将亚运的旗帜接到手中 这就涉及到了一次三个国家与多个团队之间的跨国合作 负责雅加达亚运会开闭幕式创意执行工作的专业团队来自澳大利亚 自雅加达亚运会开闭幕式创意之初 杭州团队就以专业的国际协作能力 与澳大利亚团队和雅加达亚运会组委会之间展开了密切的协商与合作 以保证杭州接旗仪式能够在雅加达顺利进行 整个杭州接旗仪式表演最核心的创意就是智能舞平 他们足足地在大海中漂泊了二十多天 终于要抵达雅加达的格罗拉彭卡诺体育场 这里有一个专门规划的区域用来停放舞平 这是2018年8月19日的晚上 距离亚运会闭幕式还有15天 按照计划 舞平此时应该陆续运送到雅加达体育场的停放区域里 然而在异国他乡 会不可避免地出现一些困难 由于雅加达的工作方式与杭州接旗团队存在差异 舞平不能按照约定时间到达 语言文化完全不同的情况下 工作组很难做出有效的应对措施 现场的气氛变得有些紧张 因为从这一刻的延误开始 可能会导致后续的工作 像多米诺骨牌一样产生连锁推迟 时间已经到了8月20日的凌晨 舞美部门只能熬夜等待舞平运输到场 与时间的赛跑已经安静地开始 8月20日下午 运送舞平的9辆大型运输卡车 已经有4辆趁着夜色在凌晨到达体育场 其余5辆由于亚运期间 道路的各种管制不能到场 体育场内在白天还要准备亚运会的各项田径赛事 按照规定 五平的运输拆卸与组装施工必须在晚间进行 舞美工人们早就将五平安放区域归制好 等待五平的拆卸与安装 然而他们只能眼睁睁地看着大好时光的流逝 而却什么也做不了 如果频繁地发生这种事情 我的时间就没有了 我的工作就没干了 他只是说一个事 我这个雕车只剩6点了 我车都没收到的任务 你把那种太难了 别人告诉我 沿路了 我不负责任 东西坏了 我也不负责任 完了反过来 我车要坏了 你得给我修 我的保险 人人保险你得给我买 现在把澳方叫了 把猪育会叫了 把海运叫了 把船网方都叫了 把每个人 因为同会 我们在跟澳方 在跟猪尾队 在一分一分争夺一些时间 因为我们的工具 是非常重要的 所以我们需要 在这个地方 最早我们都可以 我们在两个地方 在这里 我们在两个地方 祂赞给你 赞给你 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 我希望 O sea, la gente tiene que irse a la gente. La primera vez que se ha llegado a la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta Es una clase de carnavra, lo que puede ser la clara, los motores de su equipo de equipamiento, empieguemente mientras el equipamiento de la aplicación. Por lo que no entienden en el equipo de capital y el equipo, el equipo militar no hemos dedicado a la aplicación de la vellra. Ese fue el lanzamiento de la que se Soldan. O sea, no se está listo hielo, aunque no tendo espacio para que el tercer carro acá. La carrera de la carrera se ha dado a la carrera. La carrera de la carrera no puede llegar al máximo. El único que se ha hecho es que la carrera siempre ha mantenido el camino. Cuando todos los trabajadores se han ayudado a mejorar la carrera de la carrera, la carrera se ha terminado. El último día se puede Strava mejorar el otro zuido. La carrera se hab wisdom y tengamos un buscred sends a la carrera a procre olduğable represented by las nanas y los trabajadores se han ayudado por計 Lyn a mmm 말씀이 de la carrera sector superior. En ombro las tareas sobre los trabajadores se han puerta de la carrera de la carrera. Los Серг维eses que se hacen en desafio a la carrera de la carrera en el community. Los featurejes para volver a carrera en Nuevaا 가� الثil. De ser objeto de clientes o COMPÍ, ¡Suscríbete al canal! 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 Para que estos problemas no se muestran en una serie de exposición. Por lo tanto, la mayoría de los artistas no pueden ir a la serie de 5.0. Pero la 2.0 y la 2.0 y la 2.0. Los artistas de 5.0 pueden ir a la ciudad de 5.0. Para hacer un entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Cocie de Moja aяться! ¡Cocie de Moja a ser cercana! ¡Vaya a ser cercana! ¡Vaya a ser cercana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!